Vecinos de Cacerío Llano Grande del municipio de San Pedro Zacatepeque eligieron a sus autoridades comunitarias de una manera democrática. Los tres centros de votación fueron aperturados de 8 a 5 de la tarde, donde se vio la afluencia de las personas. Pues están viniendo todos los vecinos, están viniendo a dar su voto porque es importante, como le digo, para elegir a nuestro alcalde y gracias a Dios también que en esta oportunidad pues dieron a las mujeres la oportunidad, ¿verdad? Porque siempre se habían elegido nuestras autoridades, pero solo se tomaban en cuenta los hombres. Pero qué bueno que en esta oportunidad pues dieron ahí también participación a todas las mujeres, que también es importante para que las mujeres se puedan desenvolver también. El actual alcalde auxiliar Adán Celestino Méndez, y quien competía por la reelección, informó lo siguiente. Sí, se realizan las elecciones para alcalde auxiliar y la planilla auxiliar de que va a deshacer en el año 2019-2020. Esperamos ahí que los vecinos han estado participando y se está mirando todavía la participación de los vecinos, es por primera vez que se elige de esta manera. Compite por la alcaldía, compite el señor Félix Bautista y nuevamente algunos vecinos me volvieron a proponer a mi persona. Esperamos ahí que si los vecinos consideran que soy una persona capaz, pues estamos de anuente a servirlos nuevamente. Y con el objetivo de que las votaciones fueran de una manera transparente, se creó un centro de cómputo para llevar una estadística. Pues el trabajo que nosotros estamos realizando el día de hoy es una estadística. Hemos trabajado a base de estadística el día de hoy de las tres mesas, cómo se ha presentado la afluencia de votantes, tanto en la mañana como en la tarde. Pues como era de esperar, sabemos de que en la mayoría fue un poquito baja, diríamos, de que la participación fue muy poca, pero en la tarde como esperábamos, sí los vecinos se hicieron presentes y creo que ya en su mayoría, diríamos un 90-95%, se han acercado a las diferentes urnas a ejercer su derecho de voto. Al cierre de las votaciones, los pobladores fueron citados al Salón de la Comunidad y dieron a conocer la planilla ganadora, y fue la número uno con 289 votos a favor, quedando de la siguiente manera. Alcalde auxiliar Adán Celestino Méndez López, Vicealcalde auxiliar Freddy Estuardo López Bautista, Primer regidor Sergio Roelme Méndez Orozco, Segundo regidor Bener Adonai Bautista Ardiano, Tercer regidor Bedir Menjil Bautista Méndez, Cuarto regidor Jaime Roberto Guzmán Orozco, Quinto regidor Avidalia Araceli Bautista Orozco, Sexto regidor Zacarías Domínguez de León, Séptimo regidor César Iván Méndez Fuentes, Octavo regidor Alfredo Sabino Méndez, Noveno regidor Jeyber Osmin Orozco Orozco, Suplentes Boris Ramírez López y Celsa Jubelina Estrada Fuentes.